Creo que les he comentado a la gente que ve este programa, que yo tenía a una persona que desapareció, que se fue de aquí, se fue a los 102 años, que era una de las personas que sin ser formalmente o académicamente educada, pero era una de las personas más inteligentes que yo he tratado. Cuando tenía 98 años, cuando cumplió 98, fui a visitarla, a mamá Nuna. Nosotros le decíamos mamá Nuna. Y hablamos de muchas cosas. A mí me sorprendió la lucidez y la claridad del pensamiento que ella tenía a los 98. Y le dije mamá Nuna, pero usted está nítida, brillante. Y ella me dijo, ay mi hijo, yo sé muchísimas cosas. Lo que pasa es que lo que yo sé ya no se usa. Y lo que se usa yo no lo sé. Y cuando lo que usted sabe ya no se usa y cuando lo que se usa usted no lo sabe, entonces eso significa que ya usted pasó, usted está fuera de época. A mí me quedé así pensando, después lo analicé y dije, pero eso es cierto, el que no sabe lo que se usa, ¿verdad? Y el que lo que sabe ya no se usa, entonces... Entonces, eso creo que es lo que le pasa a Leonel Fernández. Leonel Fernández pasó y no se da cuenta que pasó. Pasó y no se da cuenta que pasó. Él cree que con la misma verborrea de hace 20 años o 30 años se puede tener éxito político hoy. Y creo que ya él no sabe lo que lo que se usa y lo que él sabe no se usa. Leonel Fernández ha hecho una serie de discursos desafortunados en los últimos tiempos partiendo de su creencia totalmente desfasada de que la gente sigue siendo aquí desinformada, que la gente es manipulable y como él mismo ha dicho que la gente de aquí no sabe conceptualizar. Él siempre ha creído que es un genio y que los otros somos un reguero de idiotas. Entonces, por ejemplo, Leonel ha dicho que las estadísticas de crecimiento de la economía que da el Banco Central son una manipulación y un rebote. Yo no digo que no lo sean. Ahora, era lo mismo, era su mismo, era su mismo gobernador del Banco Central que él tenía y calculaban igual el crecimiento. Entonces, nosotros, él se le encontraba bien en aquel tiempo. Entonces, él cree que uno no sabe que él se encontraba eso bien antes y ahora dice que un rebote. O sea, cuando él fue el que puso a ese gobernador del Banco Central. Como les digo, yo de hecho siempre he cuestionado las estadísticas del Banco Central, tanto en materia de crecimiento como en materia de la inflación, del índice de inflación. Yo siempre he creído que la inflación es más alta y el crecimiento es más bajito de lo que ellos dicen. Pero obviamente, para uno poder probarle eso al Banco Central, uno tiene que hacer la investigación ni tener la capacidad. Ok. El problema no es ni siquiera si está correcto o incorrecto. El problema es que un político medianamente serio y que no considere a su pueblo un idiota debe acordarse que ese era su gobernador del Banco Central y que se calculaban exactamente igual las tasas de crecimiento, el índice de inflación, todo eso. Entonces, ah, no. Yo soy el sabichoso que en aquel tiempo estaba bien, ahora está mal y yo voy a sacar capital político de eso. Adelante. Leonel decía, se lo he puesto muchas veces aquí, que él era partidario y que iba a estimular un ministerio público independiente. Entonces, ahora, como tiene un legado de corruptos que han estado juntos con él durante todo ese trayecto y él permitiendo esa corrupción y él no quiere que eventualmente el ministerio público toque a sus corruptos, él dice, no, pero este ministerio público independiente, totalmente independiente. No se necesita una reforma de la Constitución para prohibir al presidente que nombre al procurador general de la República. El asunto es que la Constitución ahora lo permite y la iniciativa es para que no lo permita, para que ese ministerio público no sea como el ministerio público de Leonel, que fue un ministerio público político con Abel Rodríguez de Lorbe y con Radamés Jiménez. Igual lo fue en la otra parte de su partido de gobierno, lo fue con Domínguez Brito y Jean Alain Rodríguez. Todos miembros dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y por qué si era posible, por qué si era posible, si era independiente al ministerio público, por qué Leonel pudo hacer eso? ¿Y por qué Danilo y Leonel pudieron entonces, si es verdad que la justicia y el ministerio público pueden ser independientes sin reforma de la Constitución, y entonces, ¿por qué fue que tuvimos a Mariano Germán, miembro del Comité Central del PLD, como presidente de la Suprema Corte de Justicia durante el tiempo de Leonel? ¿Y por qué tuvimos entonces al señor, y lo tenemos ahora, al señor miembro del Comité Central del PLD, Luis Henry Molina como presidente de la Suprema? Entonces, este señor entiende que somos unos idiotas y nos dice, no, 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 la Constitución dice que nosotros somos, que eso es independiente, eso es independiente, y por eso yo me opongo a una reforma. No, usted se opone a una reforma porque usted no quiere que toquen a sus corruptos, señor. Y uno tiene obligatoriamente que decir eso. Entonces, Leonel en todos estos días ha hablado de la situación de la economía y dice que el único problema aquí es el precio del plátano, que no se puede bregar con, que a nadie le interese en este país una justicia independiente, ni una Cámara de Cuentas independiente, ni un tribunal de elecciones, o sea, un órgano electoral independiente, o sea, nada, que es el precio del plátano y el precio del pollo y el precio que ellos quieren. ¿Por qué Leonel dice eso? Porque Leonel entiende que este pueblo no piensa. O sea, él entiende, como decían, el mal comido no piensa. Y él no habla de cómo debe hacerse nada. Él lo único que dice es, no, porque miren cómo está esto, miren que el pollo, miren que el plátano, miren que... Eso es lo que él dice. Entonces, a Leonel, en estos días, juramentando a un grupo de personas que estaban en su... entraban a su partido, dijo eso, miren. En la medida en que nosotros crecemos como partido y procuramos ahora afianzarnos en el principal municipio de la República Dominicana, hay factores que están teniendo lugar en el ámbito nacional que van a contribuir, van a coadyuvar para que la fuerza del pueblo se convierta en la principal organización política de la República Dominicana. Entre esos factores está uno que hoy agobia a nuestro país, sobre todo a los sectores más empobrecidos de la República Dominicana. Un elemento con el cual el gobierno no ha demostrado tener capacidad para resolver, que es el tema del alza de precios de los artículos de la canasta básica familiar. Nosotros fuimos los primeros en advertir, cuando estaba subiendo el precio del pollo, y le decíamos, presidente, piense en los precios del pollo, porque en nuestro gobierno había una consigna a la que siempre quisimos honrar, comer es primero, y todavía en la República Dominicana comer sigue siendo lo primero. Empezamos hablando del pollo, pero hoy día ya es la carne de res. Costaba 100 pesos la libra, hoy cuesta 150. Hoy día es también hablar del pan sobrado, que va a seguir subiendo de precio porque sabemos lo que está pasando con el trigo a nivel nacional. Pero al mismo tiempo es lo que pasa con el salami. ¿Y qué es lo que está pasando con todo y va a seguir subiendo todo? Y resulta que el poder adquisitivo del pueblo va disminuyendo. La gente se está empobreciendo. La gente está retrocediendo en términos de progreso personal y familiar. Y todo eso es lo que va a precipitar la llegada al poder de la fuerza del pueblo para enfrentar cada uno de esos problemas. El gobierno se muestra y se evidencia incompetente para resolver los problemas nacionales. La crisis presenta en el siguiente dilema. Si hay un gobierno incapaz que no puede resolver las dificultades que agobian al pueblo dominicano, se hunde. Si hay un gobierno que es capaz de entender lo que está ocurriendo y adopta políticas no solo para mitigar el impacto de esos problemas, sino que hace que el país avance, se consolida. Y eso es lo que hará la fuerza del pueblo a partir del año 2024, cuando superaremos entre todos los grandes problemas de la República Dominicana. Él da por sentado que le está hablando a un grupo de idiotas. Él dice, oigan lo que él dice, lo que está pasando con el trigo, con el precio del trigo a nivel nacional. Aquí no se produce trigo. Pero Leonel sabe perfectamente. Y él dice, y todo va a seguir subiendo. Bueno, es posible que todo siga subiendo, porque ¿quién para lo que está ocurriendo a nivel internacional? Yo no digo que quizás si el gobierno hace algún tipo de ejercicio y ajusta más el gasto y entonces hace sacrificios extraordinarios, quizás pudiera influir en que el disparamiento de los precios de los bienes y servicios no sufran el impacto que están sufriendo de origen internacional. Ahora, si Leonel fuera serio, no se parara ahí a decir, va a seguir subiendo esto, va a seguir subiendo lo otro, porque el gobierno es incapaz. Además, ¿qué ha planteado Leonel? Porque si él ama a este pueblo y es un hombre serio. No, él dice, oigan, que como todo va a seguir subiendo, eso es lo que va a dar traste, que la fuerza del pueblo venga en el 24. Él es incapaz de decir al propio gobierno, miren, como yo soy el que sabe de esto, yo, pero ustedes son los que están en el gobierno, para evitarle sufrimiento a este pueblo por ahora, en lo que nosotros llegamos al gobierno, miren, yo creo que hay que hacer esto, 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 un aporte, un aporte de un líder dominicano de buena fe. ¿Qué? No, 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 no. Eso es lo que se llama una charlatanería. Pararse ahí a decirle a uno, miren, todo va a seguir subiendo, usted se lo va a llevar el mismo, así es que nosotros estamos aquí para que en el 24 nos traigan a nosotros los que queden vivos que nos lleven a nosotros al poder. y se para ahí con su cara dura y no tiene ni siquiera la decencia de decirle al pueblo, bueno, nosotros reconocemos que eso está subiendo por los precios internacionales. ¿Eh? Por ejemplo, lo primero que él dijo fue lo del pollo. Pero, ¿y con qué es que se alimenta el pollo aquí? Todas las granjas. Los alimentos de pollo son importados. Y los precios internacionales del, de todo, ha subido, los fletes, los combustibles, de todo. Bueno, entonces, él bien, si él tuviera o la más mínima de seriedad, dijera eso. Pero no, no. El tipo se planta aquí a decir, bueno, ustedes se van a joder, jodanse hasta el 24 que después vengo yo, me traen a mí que yo lo salvo. Entonces, por eso es que yo digo que él sigue pensando, ya él se, ya él pasó. primero él habla hoy como pensando hace 60 años o 50 años cuando no existían los videos, no se guardaban los videos. O sea, él pasó. Él tiene la misma, intenta tener la misma sabichocería para aplicársela a un pueblo que él supone idiota y que él lo puede manipular con comer es primero. Entonces, la verdad es que yo pienso que que ya ese discurso no se lo compra a la mayoría del pueblo. Aparecerá muchísima gente que se lo compra. Además, aquí hay muchos corruptos que están locos porque Leonel vuelva al poder. Porque Leonel nunca ha levantado una uña contra la corrupción. A tal punto de que si ustedes echan ojo a la gente que ha estado más cercano y los que han manejado el dinero, que han estado en las posiciones de poder, ustedes saben quiénes son. ustedes tienen por ejemplo, yo les voy a poner tres ahora mismo, de Andino Peña, Félix Bautista, Víctor Díaz Rúa, que era a la vez ministro de obras públicas y era el secretario de finanzas del PLD. tres. Freddy Freddy Pérez, que fue de obras públicas. Bueno, yo pudiera hacerle una lista que no termine hoy. Entonces, Leonel nunca va a nada que tenga que ver contra la corrupción. Entonces, él cree que entiende que tiene capacidad para manipular a la gente y por eso hasta se le olvida lo que decía antes y lo que dice ahora. y él cree que eso no cuenta. Él cree que no hay video, por ejemplo, que no hay videos como ese. Estamos en condición de permitir que la justicia humanitaria actúe con total independencia. Es más, nosotros estamos promoviendo la idea de que el ministerio público no sea designado por el Poder Ejecutivo para que tenga toda independencia como ha ocurrido en Colombia y como ocurre en el Perú. Las investigaciones que se realizan incluso en el caso de San Pedro en Colombia es porque el ministerio público es independiente. Si lo hubiese nombrado San Pedro hace rato que lo hubiera destituido, pero lógico, le dice por abajo, mira, no me lleve esta investigación allá de estos límites. La fuerza del pueblo considera que ya en su artículo 170 nuestra carta magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. y lo mismo señala el artículo 2 de la ley orgánica del ministerio público. Como los términos autonomía e independencia significan lo mismo, carece de sentido pretender modificar la ley de leyes para introducirle algo que ya existe. Constitucional y legalmente, el ministerio público en la República Dominicana es independiente. Gracias por ver el video.